La mesa metropolitana del Valle de Aburrado denunció que Medellín tiene reportados más de 40 líderes entre comunitarios y de restitución de tierras en inminente riesgo y que no tienen quien vele por su seguridad. Asegura que esta situación se agrava porque la Unidad Nacional de Protección desmontó 11 esquemas de seguridad y avanza en el retiro de 18 más. Pues a esta hora una delegación de esta unidad se encuentra reunida en la Alcaldía de Medellín analizando este tema. Además presenta las nuevas medidas de seguridad para los grupos como Zonbatá que salieron amenazados hace varios meses de la Comuna 13. La decisión del Gobierno Nacional de reevaluar la viabilidad de los esquemas de seguridad sigue levantando ampolla en Antioquia. Esta vez es la mesa metropolitana de derechos humanos la que denuncia que muchos de los líderes comunitarios y de restitución de tierras están desprotegidos. La Unidad Nacional de Protección viene en una política de retirar esquemas de protección, lleva hasta el momento 11 esquemas retirados. Nos informan que faltan 18 esquemas más por retirar, igualmente le han mermado el 70% de gasolina a todos los esquemas, el cual pone peligro y en riesgo a los defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes comunitarios. Lo peor de esto es que hay más de 40 líderes, el cual están en riesgo de inminente peligro y la Unidad Nacional de Protección no les ha brindado la seguridad. Uno de los casos más críticos es el de este hombre, un líder de restitución de tierras que ha recibido varios atentados contra su vida. Hace 12 días le fue suspendido el esquema de seguridad, sin embargo su escolta continúa de forma gratuita con él. No logro entender por qué están cuestionando al ente más investigativo que hay en el país que la Fiscalía. Donde me da un riesgo extraordinario y la Unidad Nacional de Protección dice que es ordinario. Yo hago responsable a la Unidad Nacional de Protección de lo que le pase a mi familia, de lo que me pase a mí, y hace 12 días me dejaron sin nada. A esta hora una delegación de la Unidad Nacional de Protección se encuentra reunida en la Alcaldía de Medellín, analizando este tema y presentando las nuevas medidas de seguridad para los grupos como Sombata y La Clica, que salieron amenazados hace varios meses de la semana 13. Todos esperan no tener que lamentar por no prevenir.